Ya de mi lado tengo al joven de los goles, Jean-Pierre Laje, quien metió dos goles, ¿cómo estás Jean-Pierre? Muy bien, la verdad, muy agradecido con Dios igual por la victoria. Empezaron con el pie derecho derrotando a Brasil. Sí, empezamos con el pie derecho y vamos a terminar con el pie derecho. Muy bien, ¿cómo te sentís luego de que sea un campeonato internacional? Me siento muy agradecido con Dios y con la familia Tawiche. Muy bien, ¿qué es lo que le prometen al pueblo boliviano como Tawiche? Le prometemos el objetivo que es salir campeón y la Copa de Chávez. Como joven deportista, ¿qué le decís a toda la juventud boliviana? Que le meta el deporte y que no se dedique a la droga ni al alcohol. Muy bien, comentanos en qué posición jugás. Delantero. Delantero, ¿qué es lo que hace un delantero en la cancha? Meter goles y ayudar al equipo. ¿Qué es lo que te caracteriza como delantero? Ser oportunista y meter goles. Muy bien, entonces por favor invita a toda la gente a que venga a apoyar al Mundialito. Los invito al estadio Ramón Tawiche de Aguilera mañana a las 8 de la noche. Muy bien, Jean-Pierre, muchas gracias y mucho éxito. ¡Claro! Gracias por ver el video.